Ahora con Ayrton Luera, porque se ha producido un caso de agresión contra una persona, este que es lo malecón de chorrillo. Todo quedó grabado por la cámara de un transeúnte que fue testigo. Y vean ustedes cómo estos agentes se acercan a esta persona y entre varios logran tirarlo al suelo y le dan de patadas incluso. ¿Estamos hablando acaso de un agresor, de un delincuente, alguien que realmente tenía que ser reducido de esta manera? Pues no, él está haciendo una denuncia como víctima contra estos fiscalizadores. Ayrton Luera se encuentra justamente con él para que nos dé los detalles de lo que ha pasado ese día en chorrillos. Cuéntanos Ayrton, buenos días. ¿Cómo estás Tamela, Claudia? Buenos días. Así es, un día de un domingo familiar de playa. En realidad se terminó convirtiendo en lo que ya estamos viendo en pantalla, un episodio de agresión. Hasta 10 fiscalizadores de la municipalidad de Chorrillo, según denuncia aquí el señor Wilder Gutiérrez, lo atacaron este último domingo luego de sindicarlo como un ambulante, un vendedor ambulante. Y él dice que no es así, que él había llegado justamente con su pequeña, con su familia en realidad, para disfrutar el domingo. Lo que le ha causado esta agresión es la ruptura justamente de dos dientes y tiene también gran cantidad de heridas en la boca, donde ha recibido patadas, Pamela, imagínate. Estamos aquí con el señor Wilder para que nos detalles el día domingo. Wilder, que tú estabas con tu niña, tranquilo, me comentabas, por favor. Bueno, a ver, así de buenos días. El día domingo fui a la playa, ¿no?, para pasar un lindo bonito, en lo cual llego, ¿no?, y me confunden que estoy que, soy ambulante y que estoy que vender cerveza, licor y bebidas alcohólicas. Llega una señorita prepotentemente, le comienza a hablar a mi hija, a todos, ¿no?, y varios sujetos, me saca, me jala mi sombría, y yo me paro para recoger mi sombría para ir a ver y grabar a los que están haciendo la falta, porque dice que no, que estás que vende, y ella está con un bolso, ni siquiera es un bolso que vende, que estás que vende Ternopolo, nada. Es un bolso simple, nada más. O sea, ustedes no estaban vendiendo. No estaban vendiendo, sino esperando para que la gente salga, porque ese día, un domingo que estaba encerrado, que había un concierto, y estaba todo encerrado con mallas, no dejaban pasar. Por eso hay que esperar para que la gente salga y poner nuestras sombrías, porque también nos iban a cobrar por las sombrías. Y en ese momento me jalan, ¿no?, y comienzan a agredir a ella, le jalan, a mi hija también le empujan, y yo quiero grabar la evidencia, porque le manifiesto que yo también trabajo en Serenago y sé lo que son las ordenanzas de comercio ambulatorio. Y es un abuso de autoridad lo que están haciendo. Agarro grabos, me patean, me agarran entre 10 sujetos, producto de eso me han sacado los dientes, me han pateado todo, y a ella también la han jalado. Y a mi hija, el daño psicológico que le han hecho, que ha llegado ahorita, de una manera que mi hija se asusta, me dice, papá, mi papá no es malo, mi papá la han agarrado peor que Choro. Y está bien asustada. Y lo hallamos a la actitud de Pamela, Claudia, matonesca casi, de los efectivos de la fiscalización de la municipalidad de Chorrillos, para tirarte al suelo. Wilder, a ti te han tirado al suelo y casi prácticamente te han querido cargar. Sí, me han cargado, me han jalado por detrás, y ahí todos me han puñeteado y me han metido puñetes. Y yo grabo pidiendo apoyo, porque también estoy en un grupo de Sin Frontera, ¿no? Pido apoyo para que vean los sujetos para que reconozcan y quede la evidencia. Y gracias a Dios, una señorita ha grabado toda la evidencia. Y ahí espero que la municipalidad, que dice que yo soy un vendedor ambulante, que ella también es ambulante, que vea su descarga y que mande las fotos respectivas como evidencia. Porque para uno acusar a una persona tiene que ver, ¿no? Tiene que ver la falta, y supuestamente ellos dicen que yo me he puesto malcriado también. Esperemos que todo eso se haga a la luz. Pamela, importante ese detalle que tú dices. El hombre puede haber sido un ambulante, pero no merecía, digamos, esta agresión por parte de la municipalidad de Chorrillos. Imagínate, simplemente le hubiesen pedido que se retire y no llegara a estos niveles de violencia. Ahora, tú has tratado de poner una denuncia en la comisaría de Chorrillos y te han puesto ciertas tragas, me comentaba. Me dicen que yo tengo que sacar los datos porque si denuncia Chorrillos, ¿a quién voy a denunciar? Y yo le manifesté, jefe, le digo, yo también trabajo y sé lo que es. Por favor, que hay una constatación en todo caso, si no, ¿qué usted procede con la denuncia? No, pero dijo, ¿a quién vas a denunciar? ¿Por qué vas a denunciar? Me dice, mira lo que me han hecho, jefe, acá está la evidencia, tengo todos los videos, las pruebas que me han enviado. Lo que ha pasado, no, pero es que tú tienes que esperarme. Ya en todo caso espera para sacar los datos. Desde las dos y media de la tarde esperaba hasta las once y media de la noche. En lo cual nunca llegó nada, no, negativo, señor, pero me dieron un dato nada más de una persona. En lo cual el arrendí no figuraba. En la base de datos me dice, ¿sabes qué? Vente mañana. Si no viene mañana, vente a otro día más porque los señores trabajan. Un día sí, un día no los efectivo. Para que vean con el mismo policía y hagan la denuncia. Ayer estuve en inspectoría para denunciar el caso, que no me han querido atender la denuncia. Y en lo cual tampoco dicen nada, que por qué tienes que esperar que pase un día más para que el personal que ha estado hoy día, trabaje el servicio entidad, porque trabaja un día sí, un día no. Y yo le digo, jefe, yo también trabajo así, un día sí, un día no, pero hay una base de datos que queda en la municipalidad como registro, porque yo también tengo mi base de datos, tengo mi carnet y tengo mi marbete cuando trabajo. Y los señores en ningún momento cargan marbete, no cargan nada, solamente tapan con lentes, se tapan con su polo, vidos cubiertos. Pero igual, ahí están las fotos, están todas las evidencias, y acá también el señor, el supervisor, que debe supuestamente poner orden, porque es un supervisor, y lo cual también me ha pateado. Me ha pateado, me ha jalado, y lo ves y tranquilízate, me dice, ya pasó, hijo, ya pasó, hijo, hijo. Pero eso es lo que al momento de la caricatura yo no he visto, porque más me han comenzado a pegar, pero en los videos ya me doy cuenta de las personas que me han agredido. Claro, Pamela, Claudia, además de los registros también que pueden ayudar, en todo caso, a la misma municipalidad, al mismo municipio, a identificar su personal, son cerca de 10 hombres, entre mujeres también, que han agredido justamente al señor Wilder, y pues están trabajando ahora en la municipalidad de Chorrillos. ¿Quiénes también tienen las puertas abiertas, claro, para responder? Si tienen ustedes también alguna consulta, compañeras. Sí, quería que nos quedase claro qué fue lo que pasó antes. Él lo que vio fue una intervención que le pareció injusta, ¿verdad? Él quiso defender a una persona. ¿Por qué es que se van contra él en un primer momento? Lo que pasa es que yo, al momento que me sale mi sombrilla, yo voy a parar de evidencia, comienzo a grabarlos, a grabar es un abuso lo que estás haciendo, le digo, y a ella la jala del pelo, la señorita la jala entre mujeres, y en lo que voy para grabar, me comienzan a insultar con palabras oeses. Ah, o sea, ni siquiera fue que los confrontó, solamente los estaba grabando. Ellos han pensado que yo soy un particular, que solamente estoy defendiendo. O sea, tú no en ningún momento, digamos, defendiste a alguna persona. No, jamás, solamente quise grabar evidencia, porque ella es mi esposa. Como ha llegado al costado, me dicen, no, que estás defendiendo. Y mi hija, mi hija peor ha visto, porque ella supuestamente ve mi mamá, mi papá, y la señorita, gracias a Dios que haya grabado todo. Ahí está la exigencia, que ha visto, y está que... Yo olvido el patrón que pasa, que tiene, mi papá, yo también trabajo, soy trabajadora, hay que tener criterios humanos. No, esto, pues, todo me agarra. Bien, Ayrton, queremos agradecer al señor Gutiérrez y a su familia por usar Buenos Días Perú como ventana para difundir su denuncia. Y si el alcalde de Velasco quiere salir él o un funcionario de la Municipalidad de Chorrillos a dar su versión, por supuesto que es bienvenida, porque queremos saber si este es el protocolo que emplean los serenos, los fiscalizadores, para hacer las intervenciones con esta agresividad, con esta violencia. Y esperamos las respuestas, como bien señalas Pamela. Por favor, Fabián, quisiera... Sí. Quisiera pedir, por favor, si me pueden apoyar con el tema de identificación de los sujetos, ya que hasta el día de ayer no tengo ni una respuesta. Hoy día, justamente, voy a ir a la fiscalía, porque ya, como me dicen que se llegan a poner, supuestamente, como es Municipalidad de Chorrillos y Comisaría, creo que lo están apoyando, ¿no? Porque han pasado varios delitos que los señores me dicen que, por influencia mía, que no pueden, que son personas que ya están acostumbradas a ese ritmo de violencia y todo, solamente lo tienen para violencia, nada más. Compañeros. Bien, gracias. Y gracias también a Ayrton por contarnos y darnos este testimonio, ¿no?